¡Anda guachita! ¿Se quita? ¡Lo ven con la vida! ¡Con la vida, me junto! ¡Carrusel, esto! ¡Carrusel! ¡Carrusel! ¡Y siempre! ¡Anda guachita, montaña, gente! Ya está por ahí Maldini. Hola Maldini, muy buenas. Paco. A ver, a ver si tenemos la tarde. Maldini, hola. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes. Que tengamos un poquito antes porque vas a dar en ganar el plusfútbol el partido del Inter, a las seis, ¿no? Sí, a las seis, con lo cual, bueno, a menos cinco, menos seis minutos para que den tiempo a... ¿Cómo suena tú? ¿Sí? No sé. ¿Cómo está tú? A ver, voy a tocar aquí un poquito el aparato, a ver. Está bien, déjalo, no toquen mucho el aparato. Pero... Sí, sí, a menos cinco, así, pero perfecto. A ver cuánto reserva Mourinho hoy. Está aquí el subdirector. Hola, subdirector, muy buenas. Hola, Paco. Muy buenas tardes a todos. Está Paniagua, hola, Pani. Hola, ¿qué tal? Está Gallego, Asego. Hola, Gallego. Buenas tardes, buenas tardes a todos. ¡Gallega! Está por el aparato con retardo. ¿Qué pasa? Y está Ponseti en Miami. Hola, Ponseti. ¡Eh! ¡Sí, Gallego! ¿Qué pasa hoy? Va mejor a mí. Ponseti está muy mal. No, está... ¡Eh! Tú sí que estás mal, que solo haces que comer pollo. ¿Te dieron de alta la revisión médica o qué? A mí me han dado de alta la revisión médica, me han dicho que no coma pollo. Es verdad, macho. Ahora vamos a hablar de eso, de lo del pollo. Sí, del pollo y de su prima, porque yo creo que el problema no es el pollo. ¿Tú comes mucho pollo? Yo no, ¿y tú? No, yo nada. A mí me encanta. No entre mi dieta el pollo. ¿Cómo que no? Que se te vea ahí la tranquilidad del pollo. Bueno, habrá gente que no lo sepa. ¿Tenemos Evo Morales 1 y 2? ¿El 1 que es el pollo o la calvizia? Evo Morales, presidente de Bolivia, explicando por qué la gente se queda calva. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente. En Europa casi todos son calvos. Y esto es por las cosas que comen. Mientras que en los pueblos indígenas no hay calvos, porque no comamos otras cosas. Pueden verme a mí por si acaso. Bueno, lo que decía... No es que coman cosas raras. Los alimentos transgénicos provocan la alopecia. Así que Maldini, tú y yo hemos debido comer mucho transgénico. Yo con lo que como, si me quedo calvo, es lo menos que me puede pasar. Oye, este señor es presidente de un país, ¿eh? Sí, señor. Este señor, bueno, este es presidente de un país, este, ¿eh? Pero espera que luego lo arreglo, ¿no? Bueno, eso es una... Perdona, es porque es una teoría. Él dice que luego que comas te cae el pelo. Tú no has comido nada raro en toda tu vida. No, pues yo tengo todo el pelo. Mira, yo cuando me tiro a comer algo que sea de primera calidad. Bueno, aquí hay que comer pollo. Por lo menos que esté limpio. La primera hora... Perdona, yo como pollo, Paco. Armenteros come el pollo. Y hay un plato que me encanta que es el pollo con fideos. Yo como... Riquísimo. Yo sí tengo hambre. Bueno, segunda explicación, Evo Morales. ¿Qué pasa si comes pollo? Vamos, presidente. Venga. El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres cuando comen este pollo tienen desviaciones en su ser como hombre. ¿Cómo? Pues ya lo sabéis. Pero el problema no es comer pollo. Es comer la prima del pollo. Claro. Es que no se ha enterado por nada. Yo a partir de ahora voy a comer más pollo todavía. Comí un kilo de pechugas de pollo. Y me empezaron a gustar los vecinos. Se me la metían cuando acabé el plato, ¿eh? No, Paco tiene razón. Yo os digo que el problema no es el pollo, que si no es la prima del pollo. Que ya sabes cuál es. Ahí ya estamos. Con gracia. Sí, este siempre está en su hogar. No, claro, no. Yo no soy presidente de nada. No te fastidia, pero cómo es tan animal de salir diciendo una burrada. Bueno, por cierto, que he venido a la Gran Vía pensando que como estuvo aquí el príncipe y la princesa que venía a ver el estudio grande y os tienen aquí recluidos todavía en la cueva. Porque la inauguración oficial fue el otro día, pero la real será ahora el número de No os dejarán entrar. A vosotros en el grande ya no os dejarán entrar. Correcto. Por cierto, nos preguntó Felipe y Leticia por vosotros. Sí. Sí, lo oye. ¿Sí? ¿Por todos? ¿Por todos? ¿Qué tal con ellos? ¿Qué estuviste? Juanma. Deja que me parta ahora. Sí, la serie hablamos ahora. Mira, muy bien, pero yo creo que no tiene ninguno de los dos ni idea de deportes. Pero bueno, ¿qué estás diciendo? Pepe. No, no, ni idea. Pero si el príncipe es el líncipe. Pero si el príncipe es el líncipe. Pero si el príncipe es el líncipe. Si el príncipe es el líncipe. ¿De qué? ¿De lo alto que es? Me pareció que tiene... Hablo del príncipe, ¿eh? Porque la doña Leticia más o menos tenía esa idea. Sí. El príncipe tiene una idea... ¿Esa idea cuál? ¿Esa idea cuál? Sí. Buena idea. Buena opinión. ¿Tienes esa idea cuál? Buena opinión, joder. ¿Me oyes o no? ¡Estás tarde! ¡Gallego! 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 ¡Estás tarde, Gallego! El príncipe es un tío muy cabal. Una idea de España muy sensata. Muy bien, señor. ¡Viva España! Bueno, se habló hasta de la república. ¿Ah, sí? Sí, no, no. O sea, no viven en una nube ninguna. Fue muy divertido. Muy divertido la comida. Bueno, no, se viven en la carácter de La Coruña. Se habló mal o bien. No sé yo dónde viven. De la que voy para casa veo la casa. Oye, hacen cola cuando van al cine. Sí, sí. No sé si te parece, ¿no? Es para palomitas. A la que les colaban, que llevaban el cine a su casa. Yo estoy en la cola del cine. Me viene el príncipe y me digo, pase usted, majestad, y si quiere... Altece, y si quiere... Santidad, su santidad, su santidad. Y si no le gusta la película, le metemos al taquilla. Ya dice Paco, ¿por qué no le llamamos en vez de su Alteza a su altura? Bueno, festival del humor. Casi mejor que el mío, que la prima del pollo. Muy bien, Pepe. Espectacular. Por lo demás, todo bien. Bueno, a ver, ¿qué tal no fue la feria? La feria muy bien, Paco. Yo... Yo he venido enamorado de la feria de Sevilla. Feria. ¿Has estado ahí un poquito? Sí, sí, sí. Otro día de mal, macho. Yo tengo dos cosas que te quiero contar. Primero... No, no, no. Me impresionó el silencio de la maestranza. Sí. Yo no creí que fuese verdad que de pronto 14.000 personas se queden calladas completamente. Hay que decir que también cada vez hoy es peor. Que no se oiga ni el vuelo de una mosca. Déjame, hombre, por favor. No le ponga de cosas malas, hombre. Hablo de cosas buenas siempre. ¿Tú qué sabes que oigo yo? ¿Tú qué sabes lo que oigo yo? No oigo nada. Bueno, en la plaza, 14.000 personas completamente calladas. Que no se oía ni el vuelo de una mosca. Y solo se oía el torero. ¡Vamos! ¡Vamos! Me dejó impresionado. Y cantaron el Geneva Volcalón al final. Y luego el cariño... Y luego el cariño de la gente de Sevilla. Estoy emocionado por el cariño de la gente de Sevilla. ¡Me ha callado la maquinita, hombre! ¡Es verdad! No se ha hecho yo, se ha hecho algo. No ponga la maquinita, porque al parecer fue el único que pagó. Fue el único que pagué y encima me ponen la maquinita. El único que pagué fui yo. Oye, por cierto, en Facebook... Oye, por cierto, Pepe, te vi en la tele... Sí. Uy, fíjate, esto del retorno es tremendo, ¿eh? ¡Me vi en la tele! ¡Vallego! ¡Vestida de San Fermín! ¿Cómo, cómo? ¿Vestida de qué? A ver, que en la tele te vi y te estaban entrevistando en la feria una chica que iba vestida de San Fermín, ¿puede ser? Iba así, vestida con pantalón corto. Iba vestida... Sí, bueno, iba vestida San Fermín de blanco. Con pantalón corto, sí, recuerdo. Sí, sí, sí. Era del programa, sé lo que hiciste. Así acabamos nosotros, Gallego. Vestidos de San Fermín en la feria, o sea que... Oye, os han colgado por ahí una foto de Pepe trincando, macho. ¿De quién? De Pepe, ¿habéis visto la Pepe en Facebook? Os la han colgado también en el grupo vuestro de Facebook, en Carucera. Pepe trincando ahí un gañotazo escandaloso. ¿Pero qué gañotazo? ¿De qué hablas? El día le sacaste la jiquera. ¿De qué hablas si lo pagué todo? Bueno, bueno, no. La foto que yo veo no es de pagar. Pero aquí estáis hablando, pero aquí es larga, y si no tenéis ni idea. Oye, dejadme que os cuente una cosa, de verdad, que es muy importante, que hoy empieza, y lo sabéis, empieza Cracks en Cuatro, que va a ser precioso, de verdad, he estado estos días por allí, y no veas el nivel de los jugadores que hay, y que lo presenta Nico Abad, y que va a ser una maravilla el programa. Empieza hoy a las ocho menos cuarto. Sí, 19.45. Y merece la pena verlo, de verdad, va a ser una experiencia preciosa. Cracks en Cuatro. ¿Por qué es un Crack ahí? Bueno, si no lo digo en el evento, ¿cómo se les ocurre ponerlo en día de fútbol y ahora de fútbol? Sí, yo también. Gracias porque lo has dicho tú, Paco. Claro, pero no igual me dan. A las ocho menos cuarto y a las ocho Zaragoza en el Madrid. Estoy de acuerdo. Estamos llamando, por cierto, estamos llamando a la feria de... Un segundo, estamos llamando a la feria de Sevilla, a ver si es verdad que pagó Pepe. ¿Por qué haces ahí? A ver. Lo hago porque me manda. Yo tengo que vivir de algo también, ¿no? Claro. No tengo familia yo. Porque está llamando a la feria, pero a dos de la feria. ¿A la feria de la feria? ¿Están todos más maos a estas horas? ¿A la caseta de la SEL? No lo voy a coger. Vamos a coger a estas horas de la feria, está todo el mundo ahí ya rebujito para arriba, rebujito. Caseta de la SER. Hola, buenas tardes. ¿Podemos hablar con el encargador, por favor? Sí, le paso, un momentito, por favor. Vale. Gracias. Gracias. ¿Y por qué preguntarse para acá? ¿Conexiones aquí? No, más que nada para que vea. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, le llamamos de la cadena SER. Muy buenas, encantado. Bueno, o sea, de la dueña de la caseta, vamos. Somos los dueños. Somos los dueños. Que una cosa, el otro día estuvo Pepe Domingo Castaño por ahí, ¿verdad? Sí, estuvo por aquí, estuvo por aquí. Mire, nos han llegado algunas noticias de agencia de EFE Europa Press de que pagó la factura. ¿Usted podría confirmar esta información? Exactamente. Pagó parte de la factura. Parte de la factura. Ah, 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 ah. Cuidado. ¿Y a cuánto ascendía la parte que pagó y a cuánto la que no pagó? 400 y algo de euros nada más. Lo que dije yo antes, hace un momento. 400 y algo de euros. 73 euros, concretamente. ¿Han comprobado si la tarjeta era verdadera? ¿Perdón? Que si la tarjeta tenía fondos o si es verdadera o ha aparecido el dueño de la tarjeta. No, 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 dio fondos, dio fondos, no hubo problema. Vale. Él suele pagar con la del videoclub. Claro, 470 euros en bebida. Sí, era bebida todo. Sí. Porque la cena nos invitó a Pepe Gutiérrez. Imagínate. El director. ¿Qué iban? ¿Pepe y dos camellos? Porque 470 euros en bebida. ¿Qué bebisteis, tío? ¿Qué fue? ¿Un camión cisterna en un bujito? No, claro que se ponía ahí una cantidad de gente y todo el mundo era a pedir, a pedir y todo pagaba yo. Sí. Bueno, lo ponemos siempre. Bueno, bueno, bueno. ¿Dieron algún espectáculo los amigos de Pepe? No Pepe, digo. Los amigos dieron algún espectáculo. Eso ya pertenece a la vida privada de la gente. ¿Sigue usted por ahí? ¿Nos portamos bien o no? ¿Nos portamos bien o no? Se portaron bastante bien. La verdad que echaron un buen ratito. ¿Es verdad que Pepe vomitó ahí detrás de la caseta o no? ¿Por qué cuando yo tenía que pagar? Bueno, con un saludo muy fuerte, ¿eh? Tengo todo. ¡Un abrazo para la caseta! Bueno. Qué bárbaro, Pepe. ¿Me ha quedado claro? Sí, sí. Vomitando 400 euros detrás de la caseta. Yo voy a saludar a unos amigos que han venido a verme. Que me han traído unos regalos. Un cierre bonito. ¿Tú conoces ahorrar más? La tienda del barrio. Pues son ellos. Voy a saludar. Vale, largar a provecho. 5 y 22. ¡Eh! ¡Oy! Cadena CER.